Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia, vengo del área de Fresno, California, para decirte y informarte que esta compañía me ha brindado muchas oportunidades en mi vida, tanto personal como familiarmente. Yo quisiera que tú te integraras a nosotros, a nuestra familia, porque todos tenemos una familia en la cual debemos de luchar por ella. Por eso yo veo que en Ganolive somos familia. Únete a nosotros. Yo soy Ganolive.